El nuevo centro deportivo Fitness Paddle Las Mesas es uno de los mejores de Málaga y Andalucía y presenta avanzados métodos de tratamiento en su clínica de fisioterapia, así como modernos sistemas de entrenamiento que lo sitúan en primera línea a nivel nacional. La línea de fisioterapia, que honradamente os quiero decir que este centro de fisioterapia o esta clínica de fisioterapia yo creo que es la más avanzada y la mejor de Estepona, de la Costa del Sol, de la provincia de Málaga y de toda Andalucía. Quiero que lo escuchéis, que lo sepáis, lo podéis contar, que creedme que lo que digo es cierto. En la misma línea incidió el alcalde de Estepona durante el acto oficial de inauguración del complejo deportivo. Esto no es un gimnasio más, no son 10 pistas de padel más, sino que es un centro que yo diría sin exageración que se convierte a partir de hoy por derecho propio en la instalación deportiva en el buque insignia de las instalaciones deportivas de Estepona. En el buque insignia y no solo porque desde esa sala de máquinas la sensación es que está uno en la proa de un barco navegando con unas vistas impresionantes, sino porque sin duda ninguna es el complejo deportivo de más calidad, de estructuras más modernas y no tengo ninguna duda tampoco de que está al máximo nivel que tenemos en España sin ninguna duda. Monitores del centro Las Mesas se encargaron de dirigir visitas guiadas y explicaron todos y cada uno de los servicios y salas de tratamiento y ejercicios existentes como el equipamiento de última generación que incluye la cinta antigravedad, aparato para pruebas de esfuerzo y maquinaria de ejercicios excéntricos, entre otras. Además de la sala fitness y de la escuela de padel, se ofrecen servicios de fisioterapia, clases de entrenamientos personales y una zona de spa, terraza al aire libre para actividades en grupo, con césped artificial y zona de bicicletas, cafetería, aparcamiento subterráneo y tienda de material deportivo. En cuanto al padel, hay nueve pistas con cierre de cristal y césped artificial y una pista principal con cristal panorámico. La ubicación del centro deportivo Las Mesas, situado en una colina junto al Parque de los Niños, permite una vista casi aérea de Estepona, en un marco paisajístico que invita a la práctica deportiva y al relax. En su programa de actividades se ofertan numerosas clases en grupo, como body combat, bicicleta, pilates, yoga, running y bailes latinos. Hombre, las instalaciones las estoy viendo estupendas y lógicamente es un gran logro para el pueblo de Estepona, tener un centro deportivo de estas características. Que sí, que todo lo que se haga aquí de deporte es bueno, hombre, para los chiquillos, más que nada para los chiquillos. Muy bien, muy bien, está muy bien, sí, sí, sí. De momento lo que hemos visto es muy bien. Yo me gustaría, pues, la verdad que máquinas, en principio, sí, o algo de aeróbico, algo así. A nivel personal me parece maravilloso y a nivel del pueblo, pues, también, ¿no? Porque esto lo vamos a disfrutar todos, ¿no? Y era una pena que estuviera esto ahí parado, ¿no, Antonio? Pues, maravilloso, la verdad que está divino. Por dentro y por fuera. En total son más de 5.000 metros cuadrados con aparcamiento y una inversión superior a los 5 millones de euros. El proyecto estaba parado tras su adjudicación en el año 2007. El pasado mes de diciembre se reiniciaron las obras por la empresa Trigemer tras abonar el ayuntamiento algo más de 3 millones y medio de euros de la deuda heredada. El terreno es municipal y la concesión de explotación se realiza por 35 años. Gracias. Gracias.